Querido amigo imaginario Cuando han vuelto a hacer los compañeros de la clase me han pegado Y no lo entiendo, no les hago nada joder, tan solo dicen que soy un blando y un raro Yo amo la música, el manga, el ordenador y no me gusta demasiado jugar al balón Y que alguna vez lo intenté por no estar solo en el recreo y me obligaba todo el tiempo a ser portero Y no sé que se siente si metes un gol y que te abracen tus amigos como un ganador Que no querer jugar más es otro motivo Igualizar o dejar a medias un partido Perdí las ganas de integrarme, ahora solo quiero verles lo menos posible Llego tarde a clase, mis profes están hartos, dicen que he cambiado ¿Qué sabrán? Mis padres han llamado Siempre participaba cuando maestros preguntaban Y es que puedo probar sin estudiar nada Pero ya no es toda mano, estoy asustado Le temo a la colleja del de atrás y del de al lado Y hace tiempo que no acudo a nadie, no soy un suicida La última vez no esperaron diez a la salida La fama me estaba problemático La impotencia y el dolor me anularán, no era en un cóctel trágico No puedo aguantar esta presión No hace falta que la aguantes Tengo ganas de acabar con todo Pues acaba cuanto antes Hay veces que hay en mi interior y gritan Hazlo 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 Con todo si me dejas aconsejarte El miedo te hace humano Nadie hace nada Sientes ganas de tomar de la justicia por tus manos Y es que todo empieza en los pasillos Pasarás con la cabeza agachada y con las manos en los bolsillos Sabes que los demás tuyos te marquinarán Quieren verte llorar Te encerrarán en el sótano o el desvane A la hora del patio Y todo por no ser como todos Lo que te hace ser único aquí también te hace estar solo Y si los profesores solo empeoran la cosa Que un chivatazo es otro puñetazo en el dorsal Y todo lo que hagas solo será otro motivo Para poder agredir una vez más al objetivo Es decir tú porque con eso se sacian Ellos se ríen pero a ti no te hace gracia No es que seas inferior pero es que el miedo te ciega Y el miedo del matón es sentirse inferior y por eso te pega Quieres rajarte las venas o ir solo retrasa los problemas Mírate joder empiezas a dar pena Cada día tienes nuevos moratones de esos pequeños matones Tú tienes que echarle un par de cojones No puedo aguantar esta presión No hace falta que la aguantes Tengo ganas de acabar con todo Pues acaba cuanto antes Cualgo veces que hay en tu interior y grita Hazlo 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 Hay veces que la fuerza puede con la maña No sirve esconderse Lucha Tienes que ser fuerte Escucha la voz que te habla Te hace esta capucha Todo grupo tiene un líder asignado Hacerse respetar es complicado Y a ti te ha tocado La solución Es afrontar la situación No digo que vaya a ser fácil Menos con tanta presión ¿Qué harían los demás que estuvieran en tu lugar? No aguantarían ni de coña Lo que tienes que aguantar Ya Ha perturbado tu inocencia Sabes lo que puede llegar a ocurrir Cuando se agota la paciencia Debes hacer algo ya Sé que estás cansado A decir verdad Creo que has aguantado demasiado Tú Venga tea Púntatea Anota cada nombre Devuélveles Ven demuéstrame Que eres un hombre Sé que corre por tus venas El rencor te ha envenenado No era esto lo que querían Que se lo hubieran pensado No puedo aguantar esta presión No hace falta que la aguantes Tengo ganas de acabar con todo Pues acaba cuanto antes Oigo veces que hay en mi interior Y vivir conmigo Hazlo Hazlo Vamos Vamos Voy Me dije mil veces a mí mismo No lo hagas Son buenos chicos Pero me empujaron al abismo Llegué a ese punto sin retorno Dice en el que todo te da igual Y sientes ir hacia tu entorno Ese día llegué pronto al cole Y en la cola para entrar Estaban esos malnacidos sin piedad Recuerdo sus bocas articulando una palabra Menaza Hace mi cuerpo de sus manazas Como de costumbre allí Nadie hacía nada Unos se reían Otros apartaban las miradas Tragué salida desde el suelo resignado Pues sabía que ese mismo día Todo habría terminado Pegadme más Yo no voy a llorar ya No me quedan lágrimas Solo risa enfermiza Vais a morir Y lo último que vais a oír Es a la franja escribiendo En el enterado con la pizza En mi mochila Una garrafa de gasolina Y en mis artes Escucho dolor y adrenalina Entremaguchaba los lavabos Y esperaba que todo se hallasen en clase Y el pasillo despejado Mientras el conseje tomaba café Las llaves de las aulas De su despacho robé Subí a la mía Que estaba en un cuarto piso Y cerré una puerta Desde fuera con sigilo Si abrí la otra de repente Y volqué el combustible ¡Sorpresa! No les dio tiempo a reaccionar Eché un fósforo Les encelé y me puse a caminar Puedo recordar los gritos Sinfonía irresistible Los voceos salvaron algunas vidas Pero muchos No me volverán a molestar La profesora histórica Huyendo de las llamas Saltó por la ventana Y ya no ha vuelto a andar Ha pasado el tiempo No he vuelto al colegio Tampoco a casa Pero este lugar tiene ventajas Aquí no me maltratan Aunque es todo muy frío Y me dan pastillas Que me hacen estar tranquilo A veces cuando estoy imaginando La manera de matar a una enfermera Y me tengo que controlar Sé que con el tiempo Me tendrán que soltar Me arrepiento, lo juro ¿A quién quiero engañar?